Octava cena de Navidad de la Asociación Cultural Radio Aficionados Costa Blanca. ¡Suscríbete al canal! 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 El adiós, el rintero equipaje para tan largo viaje, desde el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde sol catamariana brille en mar. Ojalá en mi destino las tierras del camino, los que hemos querido siempre quedan atrás. Más allá del mar habrá un lugar donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. ¡Ay, esa es mi mujer! Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. ¡Hacer la ola! De día diré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, te voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde sol catamariana brille en mar. Porjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Cuando fui a visitarme y me dije que me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño. Me alegré que soy un hombre de campo y que es oro de monta es más potable. Cuando llegue el próximo ritmo, voy a traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora, tengo un furgón amarillo. Porque ya es la última moda, hay que tener un tractor, ya lo decía mi papá. De la forma muy barata, de tener de la potable. ¡Ay papá! ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revilla! 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 ¡Ven para acá! ¡Revilla! El니다 cuando se empanella, se limpia y vuelve a brillar ¡Revilla! 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 hitting-ene esser Ioanna La batalla con una bosita se manta y lo brilla más Se marcha y lo brilla más cuando uno se la quita y la quita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Fíjate! ¡Fíjate como baila! ¡Casi casi casi lo tenemos! ¿Vale, venga? ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Aquí luego los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Saltos, saltos! ¡Saltos, calmadas! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 ¡Esto es fácil! ¡Por favor! A ver, Juanito, Juanito. A ver, Juanito, Juanito. A ver, Juanito, Juanito. A ver, Juanito, Juanito. A ver, 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 Juanito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!